Con un programa especial que se desarrollará en la Megabelaria del Centro de Ferias y Exposiciones de Zacatecas, este sábado 31 de julio, en el penúltimo día de actividades del Festival Zacatecas del Folclor Internacional Gustavo Báquera Contreras, se desarrollará el primer Encuentro Nacional Prehispánico de Juego de Pelota de Cadera. Este foro, organizado por el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y coordinado por el Grupo de Danza y Música Folclórica Flor y Canto de Zacatecas, tendrá un horario de 16 a 20 horas. Participarán especialistas en el ramo provenientes de la Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo y Zacatecas, quienes compartirán experiencias sobre esta tradición, sus prácticas ancestrales y detalles de su desarrollo en la actualidad. El programa especial estará a cargo de la Asociación del Juego de Pelota Mesoamericana, del Centro de Ferias y Exposiciones de Zacatecas, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como de la coordinación y organización del Festival Zacatecas del Folclore Internacional del Instituto Zacatecano de Cultura. Con imágenes de Óscar Hernández, informa para Telesac, Angélica del Río.